Muy buenas noches, esto es Volcán Arrastrador a luz y diamurrando El sol proclama sus imperios De quemadura y abrasión, arena necesaria Para demanar en el vacío Y la sal y su tortura ineludible Y la sal y su tortura ineludible Secreta no me da que los sabores de la piel Y la sal y su tortura ineludible 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 Mi secreto, mi sentimiento Cuando estoy contigo Podría escribirme un libro De muertes felices, de cosas tan tristes Y hacer sentirme vida 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 Es de cada mi amor Está lleno de mi suelo Y hacer sentirme vida Y hacer sentirme vida Y hacer sentirme vida Es de cada mi amor Gallina de mi suelo Y llevo el hígado por corazón Y secreto, mi sentimiento Cuando estoy contigo Podría escribirme vida Podría escribirme un libro De muertes felices, de cosas tan tristes Y hacer sentirme vida Y hacer sentirme vida Volcán, muy buenas noches